La verdad que sí, también un reconocimiento en la fiesta del frutillero, en Desbío de Lijón y a las localidades donde uno va, se siente el cariño, y ese es el reconocimiento más importante, el cariño y el trabajo conjunto que hemos realizado con muchísimas instituciones, con presidentes comunales, con intendentes, con concejales, con distintas instituciones como por ejemplo el centro de jubilados, instituciones educativas, instituciones deportivas o culturales que se han sumado a trabajar durante estos cuatro años y nosotros nos hemos sumado a su forma de trabajar y en conjunto pudimos generar distintos proyectos. Hoy estamos acompañando acá a la comunidad de Gessler que tiene dos inauguraciones tan importantes para su localidad. Faltan muy poquitos días para que termine la gestión. Seguramente charlando con familias, con amigos, con gente de su entorno, dice esto lo hicimos bien y esto nos faltó. La noticia siempre es que falta, no que sea eso. Sí, la verdad que sí, siempre uno piensa que falta, muchos reclamos de la familia, cuando uno hace el balance hay muchos reclamos, ustedes como saben tengo una nena de 7 años y arrancó mi nena de nación gestión cuando antes estaba en la municipalidad de Coronda. Me he perdido algunos temas que tengo pendientes, pero con respecto a gestión me han faltado, que los voy a seguir gestionando, por eso le dije no se van a librar tan fácil de mí. En Coronda nos queda un desafío muy grande, reconstruir la ciudad, de esta manera como lo digo, reconstruir la ciudad y seguir trabajando... Normal está la municipalidad y la comuna, o las arcas comunales. Y dejan una deuda de más o menos 30 millones de pesos. Hay que ver qué pasa con los sueldos de este mes, con el aguinaldo, pero además con las deudas, con otros proveedores que no figuran en esa deuda que se ha blanqueado. Pero tenemos un intendente electo que tiene mucho compromiso, mucha responsabilidad y la verdad que a mí me asombra de lo optimista que es. Y tenemos un buen equipo que se ha armado en el departamento de muchos presidentes comunales, intendentes que comparten la manera de trabajar y que seguramente lo vamos a seguir haciendo. El signo político del gobierno provincial va a cambiar. Digo, están aceitados los engranajes para que se puedan seguir abriendo esas puertas, porque siempre imagino para los presidentes comunales de un color político determinado se crean vínculos con los funcionarios del gobierno provincial de ese mismo color político y tal vez la gente del peronismo decía, bueno, a los del Frente Progresista antes se les hacía más fácil, ahora tal vez se nos haga más fácil a nosotros. La verdad que sería muy malo para la sociedad que eso ocurriera, porque el gobierno del Frente Progresista ha trabajado con todas las localidades y uno cuando se sube al auto y puede recorrer las distintas rutas de nuestra provincia, entra a cualquier localidad y al menos puede nombrar dos o tres obras del gobierno provincial que se han realizado estos últimos cuatro años y anteriormente también. Sería muy malo para la sociedad santafesina que eso ocurriera. Estoy convencida que eso no se puede permitir, no va a ocurrir porque la misma sociedad lo va a reclamar, así que apostamos a que se pueda trabajar en conjunto como lo ha hecho muy bien el Frente Progresista. ¡Gracias!